Inversiones Willy Su te invita Para este sábado 7 de abril a la gran noche de rumba Scooby Doo Papa Donde disfrutarás de la buena música De los 80, 90 hasta lo más nuevo Con la animación y mezclando en vivo Luis Angronis, El Guaro Chuleteate esta fecha, sábado 7 de abril Desde las 6 de la tarde Invita Inversiones Willy Su En la avenida principal de Juan Ignacio Méndez Contaremos con punto de venta Seguridad garantizada Una noche solo para rumberos